Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a hablar un ratico de la América y del Deportivo Cali. Novedades, de acuerdo a lo que se ha dicho, hay muy pocas. Pero pues hagamos un repaso para los que se están conectando de nuevo. Recordemos que pasa la Copa América y automáticamente comienza la Liga. Por los lados de la América, pues ya saben ustedes, ya están entrenando la Riangulo, ya está por allá también Segura, está el Bimosquera también. David Lemus comenzó a trabajar y se lesionó a este jugador en el América. No llegó lesionado, se lesiona el jugador llegando en la práctica del cuadro Escarlata. América está pendiente de confirmar a Torres, el mismo Torres, el de Nacional, el mismo Torres, ese Torres, ese Torres. Por solicitud de Juan Carlos Osorio, está buscando un lateral derecho, un volante mixto, y lógicamente quien reemplace a Lemus porque lo de Lemus se va para largo. Entonces, tres nombres faltan por confirmar de Cuaro Escarlata, que los confirmarían quizás hoy o mañana, un par de ellos. Y sí me queda a mí la sensación de que está llegando a la América, ya lo había dicho en un video anterior, jugadores que está pidiendo Juan Carlos Osorio de trabajo, obreros, de trabajo táctico, estratégico, que tenga la idea de juego, nombres muy pocos. Y digo nombres muy pocos porque lo que se va de América fueron jugadores que no rindieron y jugadores que en nombre y en rendimiento le dieron mucho a la América. En este caso, lo de Carrascal que ya lo conocen, lo de Uban que ya fue presentado, lo de Jesús que me dicen que por el Junior no hay nada, que hoy está sin equipo Jesús Cabrera, y que llegar a un acuerdo con América no se descarta del todo, pero que es complejo por la solicitud económica de Jesús. Bueno, se fue Cambindo, se fue Giraldo, se fue Chirri, y a Joao lo está viendo el técnico para ver si de pronto le da una oportunidad de que se quede en este plantel. A mí sí me queda la sensación que a la América le falta un nombre, pero Juan Carlos Osorio está armando su propio equipo. Un nombre, un nombre, se habló de Baquelele, se habló de Rodallega, se habló de Chicho que está en Millonarios, se habló, se habló, pero lo que está llegando son jugadores para ser trabajo táctico en el terreno de juego, que es lo que quiere Juan Carlos Osorio, y a él hay que creer, le hay que esperar técnico de pergaminos, pero sí hay una sensación, un tufillo, a que le falta un nombre, como cuando se anunció a Adrián Ramos, que lo de Adrián Ramos no solamente fue un nombre, una realidad y un campeón, lo de Adrián Ramos fue un golazo, y ha sido un golazo haberlo traído por parte del cuadro América de Cali. Esperemos saber qué va a pasar con el cuadro Escarlata y qué se determina al final si de los tres que van a traer hay un nombre, una realidad, un jugador táctico, pero además un nombre. Por lo lado del Deportivo Cali, me gustó mucho la aclaración que hizo el técnico Alfredo Arias. Siempre manejamos, de hecho, a mí me han dado esa información, que Alfredo se quedaba, el técnico del cuadro Deportivo Cali, simplemente porque no tenía cómo pagar la indemnización. Entonces, ¿para qué? Si va a haber junta directiva nueva, dejémoslo este semestre, no tenemos con qué pagarle, y listo. Entonces, le hace una aclaración y dice que no, no, señores. Yo he terminado el juego frente al cuadro Deportes Tolima, le dije a los directivos, yo no acostumbro a renunciar, pero si ustedes quieren que yo dé un paso al costado, doy el paso al costado y no cobro la indemnización. Me pagan hasta hoy, hasta el momento en que quedo eliminado. O sea, que fue de caballerosidad, gallardía, juego limpio por parte del técnico Alfredo Arias, que tiene una nueva oportunidad, y ojalá esa nueva oportunidad la rompa. Yo ya les había dicho, la de Johan Valencia, que está prácticamente definido que sale en venta, lo de Vázquez, que están pendientes de que se aparece una buena oferta, y lo de Michael Ortega, que está confirmado. Ojalá que va a ser interesante. Si se ubica Michael, va a ser interesante. Pero sí el gran nombre es Harold Preciado. Va a jugar Harold Preciado en el Deportivo Cali. Que se confirme de una vez por todas. Porque el Deportivo Cali, con Gastón Rodríguez, con Ángelo, con Harold Preciado, y si no se va Vázquez, o Velasco conectado, más la profundidad que le puede entregar Michael Ortega, creo que queda con una nómina muy, muy interesante. No parecía la de Nacional, que cada vez le mete más plata, y lo de Orlando Pabón podría ser un golpe muy llamativo. Ya se dio lo del muchacho del Envigado, y Junior que sigue, no solamente trayendo volquetadas, sino nombre. Porque si Junior concreta lo de Vaca, indudablemente va a ser muy llamativo. Lo de Vaca para el cuadro Junior de Barranquilla. El problema para Junior y para Nacional, en especial para Nacional, es que traen, pero los campeonatos se los llevan los que no invierten tanto. Como el Tolima, como el América, como el propio cuadro Millonarios que llegó a la final, y como Santa Fe que también llegó a la final. Esperemos que esta cantidad de jugadores enriquezcan este semestre de fútbol colombiano. Un abrazo para todos. Coloquen la campanilla cuando yo esté en vivo, les va a decir que les va a anunciar, porque recuerden que se viene el show del gato en vivo por todas mis redes sociales y plataformas digitales. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!